Que susto venga, que grasa de susto Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yonix y esto es DOGE Y así es como bajamos una guau Está lloviendo Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, espero también estar listo para su dosis Estoy muy contento porque llegamos a la meta de los 500 suscriptores bebé Y nada, vamos a seguir haciendo más videos por ustedes, trabajando muy duro Y casualmente hoy en La Habana se están celebrando los 500 años de esta linda ciudad Y vamos a ver distintas actividades, yo sé que estoy moviendo, no me interesa Vamos a ver distintas actividades, no me gusta hacer este tipo de videos nocturnos Pero bueno, aún así vamos a mostrarles todo lo que se está viviendo durante estos días por acá Así que acompáñense Bueno gente, les cuento que hay una cantidad de gente increíble en la calle Como muchos de ustedes saben, hay distintas obras que se restauraron en la ciudad Ahora les voy a estar mostrando como quedó el mercado de 4 caminos Que la idea era ir... La idea era entrar al mercado de 4 caminos y mostrarles algunas cosas Pero bueno, pasamos por ahí y ahora les voy a mostrar algunas de las imágenes O sea, como quedó remodelada por dentro y tal Música 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 Y nada, ahora estamos esperando a el acto que se va a hacer ahí en Capitolio a las 9 de la noche Todavía queda una hora y pico Ahora vamos a caminar un poco por aquí a ver si encontramos algunas cosas Y nada, continuamos Música Acá vamos a llegar a por lado, hay una cantidad de gente increíble aquí, les voy a mostrar para que vean Música 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 ¡Suscríbete! A ver, a ver mi gente, como se pueden dar cuenta estoy en mi casa, ahora fue que pude grabar porque realmente era una molotera de gente increíble y como que siempre teníamos que estar en constante movimiento, moviéndonos para aquí y para allá, entonces lo único que pude hacer es hacer algunas tomas y después hacer esto que les voy a estar explicando más o menos lo que pudimos ir haciendo alrededor de la noche. Esas imágenes que vieron anteriormente venía siendo la calle, o sea, el Boulevard de San Rafael. Ahí yo realmente me quedé impactado porque era una cantidad de tiendas de ropa, de comida rápida, de cafeterías increíbles que abrieron en ese Boulevard de San Rafael. Yo realmente me quedé impactado porque nunca había visto una calle de Cuba, de La Habana, con tantas tiendas y con tanta variedad. Entonces, cuando terminamos de pasar por esa calle, retornamos a lo que es el Capitolio porque ya se estaba acercando la hora de que iba a comenzar el acto. No se ve nada que era para borrernos. Ya sabemos que es el Capitolio. ¿Qué estás gozando? Lindo, será que? ¡Woohoo! De los 500 años están... ¿Qué es el Capitolio? ¿Se va a quemar nuestro Capitolio? ¡No! ¡Esta pareció la locura! ¡Esto debería subir una vez a semana! ¿Qué es el Capitolio? ¡No! 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 ¡No!